De acuerdo a lo acordado con los periodistas de la región, se realizarán tres preguntas. Primera pregunta a cargo de Salvador Lavado Rengifo, de Pro y Contra Televisión. Buenas tardes, Presidenta. Queremos saber cómo va a ser la población nativa de inmigraciones del lote 192. No quiere nada que ver con Petro Perú. Y luego los proyectos de interconexión y energía para la región. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a derivar esa respuesta a nuestro Ministro de Energía y Minas. Ministro, por favor. Buenas tardes. Creo que lo comentado, habría que ver quién serían las personas o el representante que ha manifestado eso. Porque nosotros venimos conversando con las autoridades y, sin embargo, más bien encontramos el optimismo en ellos. Porque saben que la reactivación del lote significa trabajo. Sabemos que en el inicio de la producción, alrededor de 3.000 familias posiblemente se van a ver favorecidas. La región misma, con la producción, se generan las regalías, el canon, que también va a favorecer a la región y a las localidades. Es decir, volver a producir petróleo nuevamente después de la paralización que tenía el lote, es algo muy favorable para todos. Si alguien manifiesta que no está de acuerdo, quizás porque hay alguna demanda que considera que no ha sido atendida. Sin embargo, como acabamos de ver con los alcaldes que estamos conversando, es nuestro interés atender todas las necesidades que se están planteando en las diferentes comunidades. Sabemos que hay muchas, sabemos que también hay grupos que no conversan entre ellos, pero nuestro interés, nuestra idea es justamente unirlos a todos, sabiendo que lo que buscamos con ellos es generar riqueza para los peruanos, sobre todo de esta región que es tan importante. Ahí escuchamos las palabras del ministro de Energía y Minas en esta conferencia de prensa que se realiza acá en la ciudad de Iquitos con presencia de la presidenta de la República, Dina.